Otra portita va para salir a pasear Si la sija el verde está, que la ni le unizará Que la parda está muy corta, que me agregue un pantalón Que con esta milita la pez valley que droveeó Que le repete su boca con el te las pilará Pa' de llevar con calor y que el otro pa' de senar Que me voy a tumbar Qué pudiera no va a lo de hoy Y las reyes que te atanque, la ponan todos los chastros Conmigo Que me viva, qué pudiera Todos los rochos bailan Y la roja de la tanga Se la gola todos los rochos bailan Contigo No la va a caer Ella va a caer Cuando suena el monte Mi bajo puntero Todos los rochos bailan Y la roja de la tanga Se la gola todos los rochos bailan Contigo cuando suena el monte Que mi bajo puntero Todos los rochos bailan La vela del baile me ha tocado Que ya no me pude arrancar Cuando todos los demás Se adelantaron Que se ataron los bonitas a bailar Se los falvera La feita sentada a la de cara Y a mi la mano me dio sin esperar La feita estábamos que bien Y bailaba recegada al bailador Cuando el estilo es en el baile Ya después Se dedicaron y pidieron que favor Que bailara por lo menos una vez Cada uno quise sanar la mejor Pero me seguro que no La palmera No la escuchaste nunca Bueno, la palmera Estalo No El bombón asesino No se Cabo, la palmera La palmera La palmera La palmera La palmera Que sin la entrada No se cobran La palmera Que sin la entrada Que la locura Que la palmera Que no se cobran Que no se cobran Que no se cobran Y no se cobran Ya va a frontear negocio